Hola, buenas tardes, mi nombre es Rodilio Paso, soy el cantante de Puente Roto, un grupo de los 90. Tenemos dos grabaciones muy importantes en el Señor Sonny Music. Y lo que les voy a presentar hoy día, un solo tema, cuando pase el temblor de Sodaster. Entre las piedras, hasta sentir el temblor en mis piernas, a veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Estoy, sentado en un cráter desierto, sigo aguardando el temblor, en mis piernas. Nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera. Hay una dieta, en mi corazón, un planeta, donde es ilusión, donde es ilusión. Sé que te encontraré en estas ruinas, ya no tendremos que hablar, y hablar, y hablar. El temblor, de empezar en el temblor, lo sé, será un buen momento. Hay una dieta, en mi corazón, un planeta, donde es ilusión, donde es ilusión. El temblor, desvirtame, cuando pase el temblor. Despiertame, cuando pase el temblor.